Hola a todos, en este vídeo realizaremos un estudio de una función y obtendremos un esbozo de su representación gráfica. La función en cuestión es f de x igual a x cuadrado más 3 partido de x más 1, es un cociente de polinomios, y nos piden que calculemos su dominio y los puntos de discontinuidad, obtengamos sus asíntotas, estudiemos el crecimiento y obtengamos los extremos relativos y finalmente, como decía, hagamos un esbozo de su gráfica. Entonces, empezamos por el dominio, y bueno, como decía, la función es un cociente de polinomios, entonces ya sabes que el dominio de la función es r, excepto aquellos valores que anulan el denominador, entonces igualamos el denominador a 0, x más 1 igual a 0, y de aquí obtenemos que x es igual a menos 1. Entonces, si sustituimos menos 1 en la expresión de la función, pues obtenemos denominador 0, eso no tiene sentido, menos 1 no está en el dominio, y es el único valor que no está en el dominio, entonces tenemos que quitar a r para el dominio el menos 1, y este entonces sería el dominio de la función. Bueno, ahora nos piden también que obtengamos los puntos de discontinuidad, en primer lugar, bueno, tenemos un cociente de polinomios, ya sabes que el dominio es r, excepto el menos 1, y bueno, para puntos distintos del menos 1, pues no hay ningún problema, tenemos que la función es continua, esta función es continua porque es continua en, pues donde tiene que ser, en su dominio. En cuanto a los puntos de discontinuidad, pues además, aquí en los puntos de discontinuidad, de considerar los puntos del dominio, pues también se consideran los puntos de acumulación del dominio, o sea, los puntos que están pegados a puntos del dominio. Bueno, si representamos gráficamente el dominio de la función, tenemos la recta real, llegamos al menos 1, este punto no está en el dominio, pues esta sería la representación gráfica del dominio, de la función, entonces menos 1 no está en el dominio, pero está pegado a puntos del dominio, entonces es un punto de acumulación del dominio, y ahí sí que podemos estudiar discontinuidades, y para estudiar las discontinuidades, pues tenemos que hacer el límite, ¿no? El límite cuando x tiende a menos 1 de la función de f de x, que esto sería el límite cuando x tiende a menos 1, de x cuadrado más 3, partido x más 1, bueno, como decía, esto es una función continua, para calcular un límite sustituimos, y obtenemos un valor, por continuidad ese es el resultado del límite, bueno, ya sabemos, que esto va a anular el menos 1 el denominador, esto es menos 1 al cuadrado más 3, partido de menos 1, más 1, arriba tenemos menos 1 al cuadrado es 1, más 3, partido de menos 1 más 1 es 0, esto te queda, pues, 4 partido de 0, y bueno, ya sabes que en el contexto en el que estamos, en el cálculo de un límite, si obtenemos 4 dividido por 3, pues x es muy próximo a menos 1, ese 0 que tenemos abajo, pues el significado es algo muy próximo a 0, algo muy pequeño, ya sabes, 4 dividido entre algo muy pequeño te da muy grande, esto es infinito. Bueno, esto es infinito, y dependiendo de si te aproximas a menos 1 por un lado o por el otro, pues puede ocurrir, pues, que ese infinito sea más infinito o menos infinito, pero, bueno, en nuestro caso, pues, tampoco hay que entrar en muchos detalles, porque si obtenemos que el límite en menos 1 es infinito, pues ya sabemos que en x igual a menos 1, f presenta una discontinuidad, no es que no sea continua, porque la continuidad se estudia en puntos del dominio, pero las discontinuidades, además de en puntos del dominio, se estudian en puntos de acumulación del dominio, presenta una discontinuidad de salto infinito, porque el resultado del límite es infinito. Perfecto, entonces ya tenemos, pues, esto primero que nos pedían, calcular el dominio y los puntos de discontinuidad, entonces ahora pasamos a obtener las asíntotas de nuestra función, bueno, alguna pista por ahí teníamos, el tema del dominio, y es el límite que nos daba infinito, bueno, pues, vamos a empezar en primer lugar con las asíntotas verticales, entonces, bueno, las asíntotas verticales, sabes, bueno, un ejemplo, no tiene por qué ser el nuestro, pues esto es una recta vertical, una asíntota vertical, pues se da una situación de esta forma, ahora podría salir por abajo o por arriba, como quieras, por ejemplo, por arriba, lo importante de aquí es que en una asíntota vertical se tiene que es de la forma, observa que es una recta vertical, o sea, sería de la forma x igual a a, tal que, como puedes ver ahí, el límite cuando x tiende a tf de x es infinito, podiendo ser más infinito o menos infinito los laterales, en el momento obtienes algún lateral infinito, pues se tiene una asíntota vertical, en nuestro caso, pues esto ya lo hemos visto, tenemos que, para x igual a menos uno, pues el límite cuando x tiende a menos uno de la función, pues eso nos daba infinito, por lo tanto, tenemos que x igual a menos uno es asíntota vertical. Pasamos ahora a las asíntotas horizontales, bueno, a la situación, asíntotas horizontales, tenemos una recta horizontal, de forma que la función pues aproxima a esa recta, por ejemplo, tendremos esta situación, cuando nos aproximamos, en este caso, más a más infinito, cada vez pues aproxima más la función a esa recta. Entonces, observa que tenemos una recta horizontal, entonces, la asíntota horizontal, pues una recta horizontal, es aquella que siempre está a la misma altura, o sea, i igual a b, la altura es constante, la i es constante, tal que, pues como puedes ver aquí, cuando te aproximas a más infinito, pues la función se aproxima a b, bueno, también tendrías la opción de cuando se aproxima menos infinito, en definitiva, ponemos aquí el límite, cuando x tiende a infinito, sin detallar, de f de x, pues se aproxima a la altura b, ¿no? esto es igual a b, ese b tiene que ser un número real, para que exista, para que exista esa asíntota horizontal. Ya he dicho, x tiende a más infinito, menos infinito, puesto infinito, sin signo, y bueno, en este caso no tenemos problemas, porque tenemos una función que es un cociente de polinomio, entonces, el límite cuando x tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito, pues te da lo mismo, ese resultado tiene que ser un número real, entonces, calculamos el límite cuando x tiende a infinito, de la función, de f de x, que sería igual, al límite cuando x tiende a infinito, de x cuadrado más 3, partido de x más 1, ya sabes que en este caso, pues dividimos, arriba y abajo, por la x de mayor grado, numerador y denominador, arriba x cuadrado, abajo x, dividimos arriba y abajo, por x al cuadrado, tenemos el límite cuando x tiende a infinito, pues arriba, dividimos por x cuadrado, dividimos cada uno de los elementos, de esa suma por x cuadrado, x cuadrado partido de x cuadrado, más 3 partido de x al cuadrado, y abajo, pues lo mismo, x partido de x al cuadrado, más 1 partido de x al cuadrado, dividir arriba y abajo, por lo mismo, pues se mantiene el igual, entonces, lo que hacemos aquí, es simplificar, pues, esas fracciones, límite cuando x tiende a infinito, arriba, x cuadrado entre x al cuadrado es 1, más 3 partido de x al cuadrado, y no se puede simplificar nada, abajo, x partido de x al cuadrado, pues eso te queda 1 partido de x, y más 1 partido de x al cuadrado, una vez has simplificado, todo lo que tenga x abajo tiende a 0, porque se hace muy grande, y lo de arriba es constante, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, por lo tanto, esto es 1 más 0 partido de 0 más 0, la situación de antes, 1 partido de 0, esto se permite, cuando estás calculando límites, 1 dividido entre algo muy pequeño, esto es muy grande, es infinito, bueno, en nuestro caso, cuando haces el límite cuando x tiende a infinito, pues puedes saber si esto es más infinito, o menos infinito, simplemente, al principio, pues te fijas en los coeficientes de x al cuadrado, y de x, tenemos x al cuadrado, tenemos x abajo, entonces, pues tenemos más, dividido entre más es más, esto sería más infinito, en nuestro caso, como hemos obtenido infinito, pues eso no es un número real, por lo tanto, no tenemos asíntotas horizontales. Finalmente pasamos a las asíntotas oblicuas, ya sabes que en este caso son rectas oblicuas, o sea, no horizontales ni verticales, de forma, pues que lo mismo, que la función se aproxima mucho a ellas, situación sería, pues, esto que ponemos aquí, una recta así, la función que se aproxima, y bueno, en este caso, pues ya sabes, que, pues, se tiene que éstas son de la forma, igual a mx más n, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito, de f de x partido por x, y n es igual al límite cuando x tiende a infinito, de f de x menos el m que has obtenido, x. Y estos dos valores tienen que ser números reales para que existan las asíntotas oblicuas. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular m, que es el límite cuando x tiende a infinito, de f de x partido por x, límite cuando x tiende a infinito, f de x partido de x, f de x dividido entre x, pues ponemos f de x, que es x cuadrado más 3, que es partido de x más 1 dividido entre x, que ponemos x partido por 1, y esto sería el límite cuando x tiende a infinito, división de fracciones, multiplicamos en cruz, tendríamos, arriba, x cuadrado más 3 por 1 es x cuadrado más 3, abajo, tenemos x más 1 por x, y eso te queda x cuadrado más x. Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito, es lo mismo de antes, cociente de polinomios, lo de arriba tiende a infinito, lo de abajo infinito, tenemos una determinación infinito partido de infinito, entonces, dividimos arriba y abajo por la x de mayor grado de numerador y denominador, arriba tenemos mayor grado, pues x cuadrado, abajo mayor grado de x al cuadrado, dividimos arriba y abajo por x al cuadrado, tendríamos, arriba, dividimos cada uno de los sumandos por x al cuadrado, x cuadrado partido de x cuadrado, más 3 partido de x al cuadrado, abajo, x cuadrado entre x cuadrado, más x partido de x al cuadrado, entonces simplificamos esas fracciones, límite cuando x tiende a infinito, la defracción, arriba x cuadrado entre x al cuadrado es 1, más 3 partido de x al cuadrado, abajo, x cuadrado entre x al cuadrado es 1, más x entre x al cuadrado, simplificamos, 1 partido por x, límite del cociente, cociente de los límites, límite de la suma, suma los límites, entonces, consideramos cada uno de los elementos, de las sumas numerador y denominador, el 1 y el 1 de arriba y abajo, eso tiende a 1, y todo lo que tiene x en el denominador, tiende a 0, esto tiende a 0, y esto tiende a 0, entonces esto es 1 más 0, partido de 1 más 0, y esto te queda 1 partido de 1, que es 1, genial, número real, vamos bien, ahora hay que calcular el n, entonces vamos a apuntar aquí m igual a 1, y vamos a borrar lo de abajo, entonces ahora n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m, que es 1, por x, esto sería el límite cuando x tiende a infinito de, pues f de x es x cuadrado más 3, partido de x más 1, menos 1 por x es x, que partimos por 1, tenemos que hacer esa resta, esto sería el límite cuando x tiende a infinito, ¿cuál es esa resta? ponemos una resta de fracciones, mínimo común múltiplo de los denominadores de x más 1 y 1, pues es x más 1, x más 1 entre x más 1 es 1, por x cuadrado más 3 es x cuadrado más 3, y x más 1 entre 1 es x más 1, por x, x más 1 por x te queda x cuadrado más x, entonces esto sería igual, el límite cuando x tiende a infinito, pues ponemos una única fracción, como un denominador es x más 1, y arriba restamos, lo voy a hacer en dos pasos, porque este mes no tiene un montón de peligro, afecta toda fracción, afecta todo numerador, cambiará de signo todo numerador, para no equivocarme, x cuadrado más 3, lo del principio ya era menos x cuadrado más x, cambiará de signo todo, mucho cuidado, menos x al cuadrado, menos x, genial, entonces esto te quedaría el límite cuando x tiende a infinito, abajo x más 1, arriba, x cuadrado menos x al cuadrado, pues se van, entonces nos quedaría el menos x y el más 3, menos x más 3, y bueno, no tengo mucho espacio, tenemos el mismo grado numerador y denominador, dividiríamos arriba y abajo por x, esto lo puedes hacer tranquilamente como antes, y esto te queda menos 1, entonces obtenemos que n es igual a menos 1, n es igual a menos 1, y por lo tanto de ahí ya obtenemos la asíntota oblicua, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí, sería y igual a m, que es 1 por x, eso te queda x, más n, más menos 1, menos 1, esta sería la asíntota oblicua, fantástico, y ahora pasamos a estudiar el crecimiento y los extremos relativos de nuestra función, bueno, ya sabéis que para estudiar el crecimiento y decrecimiento, pues tenemos que ver el signo de la derivada, entonces vamos a calcular la derivada, f' de x, tenemos un cociente de polinomios, pues esto sería derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, derivada de x más 1, partido del de abajo, x más 1 al cuadrado, y esto nos queda, derivada de x cuadrado más 3, derivada de una suma, suma las derivadas, derivada de x al cuadrado es 2x, más derivada de 3, es una constante, es 0, no ponemos nada, por el segundo sin derivar, el x más 1, menos x cuadrado más 3, por, y ahora la derivada de x más 1, derivada de x es 1, más, la derivada de 1 es 0, no ponemos nada, se queda así, esto partido, dividido x más 1 al cuadrado, entonces esto sería igual, tenemos 2x por x más 1, sería 2x por x, 2x al cuadrado, y ahora 2x por más 1, más 2x, y ahora x cuadrado más 3, por 1, te quedaría x cuadrado más 3, o sea, lo de delante con paréntesis, con un menos delante, cambiamos de signo, todo lo que sigue, tendríamos menos x al cuadrado, menos 3, mucho cuidado, con ese menos delante del paréntesis, ya sabes que es muy peligroso, partido de x más 1 al cuadrado, y esto nos queda, pues tenemos arriba 2x al cuadrado, menos x al cuadrado, es x al cuadrado, y ahora más 2x, menos 3, partido de x más 1 al cuadrado, y esta sería la derivada, y como voy a ir, como siempre corto despacio, pues voy a borrar todos estos cálculos, y poner la derivada ya arriba, así que si quieres repasar, pulsa pausa, borro, entonces estudiamos el signo de la derivada, ya sabes, igualamos a 0, y bueno, una fracción es igual a 0, cuando el numerador es 0, x al cuadrado más 2x menos 3, es igual a 0, entonces tenemos que ver, cuando se anula esto, x al cuadrado más 2x menos 3, es igual a 0, bueno, tenemos un denominador, que se anula, como sabemos, bueno, x más 1 se anula en menos 1, x más 1 al cuadrado se va a anular en menos 1, pero ese punto no está en el dominio, después lo añadiremos, ya lo tenemos en cuenta, porque es un punto de acumulación del dominio, un punto que anula el denominador, y estos se añaden después al estudiar el signo, bueno, x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0, tenemos una ecuación de segundo grado, x sería igual a menos b, que es 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4 por a, coeficiente de x al cuadrado, tenemos x al cuadrado, que es 1x al cuadrado, por c, que es menos 3, partido de 2 por a, que era 1, esto te queda, menos 2 más menos la raíz cuadrada, ya tenemos 2 al cuadrado, que es 4, y ahora, menos 4 por 1, menos 4 por menos 3, más 12, partido de 2, entonces esto te queda igual, a menos 2 más menos, oye, vamos a correr un poquito más, 4 más 12 dentro de la raíz de 16, raíz de 16 es 4, partido de 2, y de aquí obtenemos dos soluciones, una con más y otra con menos, con más, tenemos menos 2, más 4 partido por 2, con menos, menos 2, menos 4 partido por 2, arriba, menos 2 más 4 es 2, partido de 2, y 2 entre 2 es 1, y abajo, pues, tenemos menos 2 menos 4 es menos 6, partido de 2, menos 6 entre 2 es menos 3, luego tenemos que la derivada se anula, en 1, y se anula en menos 3, pues eso lo vamos a poner ahí arriba, así ahorro espacio, si quieres repasar esto, pulsa pausa, perfecto, entonces estudiamos el signo de la derivada, por lo tanto, pues ponemos aquí, una recta, la recta real, ponemos el 1, ponemos el menos 3, son los valores que anulan a la derivada, pues dentro de esos intervalos, pues, habrán unos signos, pero no hay que olvidar que, bueno, el punto que no está en el dominio puede hacer que surcan dificultades, ¿eh? es x igual a menos 1, hay que ponerlo también, vamos a ponerlo aquí, entonces, aquí, en x igual a menos 1, la función no está definida, pero este valor hay que contemplarlo para estudiar el signo de los intervalos, ¿eh? otro aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí, pues mayor que 1, más facilito el 2, entre menos 1 y 1, más facilito el 0, entre menos 3 y menos 1, más facilito, pues el menos 2, y más pequeño que menos 3, pues el menos 4, entonces tenemos que calcular, pues, las imágenes por la derivada de estos valores, en primer lugar, si quieres, f' de menos 4, esto te queda, menos 4 al cuadrado, más 2 por menos 4, menos 3, partido de, de paréntesis, menos 4, más 1 al cuadrado, y esto es igual, menos 4 al cuadrado, te queda 16, ahora más 2 por menos 4, es menos 8, menos 3, partido de abajo, menos 4 más 1, es menos 3, elevado al cuadrado, vamos a ponerlo así, y esto nos queda, arriba 16 menos 8, es 8, menos 3, es 5, partido de menos 3 al cuadrado, es 9, bueno, aquí podrías obtener el resultado, con cifras decimales, pero a mí, lo único que me interesa, es el signo, y vemos una fracción, más entre más es más, esto es positivo, luego tenemos aquí, un más, calculamos ahora, f' de menos 2, sustituimos en la derivada, la x por menos 2, tendremos menos 2 al cuadrado, más 2 por menos 2, menos 3, partido de menos 2, más 1 al cuadrado, esto nos queda, menos 2 al cuadrado, es 4, más 2 por menos 2, menos 4, menos 3, partido de menos 2, más 1, es menos 1 al cuadrado, pues eso te queda 1, rápidamente, y esto te queda arriba, 4 menos 4, 0, menos 3, partido de 1, pues menos 3, nos queda negativo, pues ponemos aquí un menos, perfecto, borro esto que tenemos aquí, y ahora calculamos, f' en 0, sustituimos en la derivada, la x por 0, tendríamos 0 al cuadrado, más 2 por 0, menos 3, partido de paréntesis, es 0 más 1 al cuadrado, arriba tenemos 0 al cuadrado, es 0, más 2 por 0, es 0, 0 más 0, es 0, menos 3, pues menos 3, partido de 0 más 1, es 1 al cuadrado, pues 1, esto te queda menos 3, te queda negativo, lo ponemos ahí, y ahora f' de 2, sustituimos en la derivada, la x por 2, tendremos 2 al cuadrado, más 2 por 2, menos 3, partido de 2 más 1, esto al cuadrado, esto te queda, 4 más 2 por 2, que es 4, menos 3, partido de 2 más 1, que es 3, al cuadrado 9, esto es 4 más 4, 8, menos 3, 5, partido de 9, más entre más, más, queda positivo, ponemos aquí, más, perfecto, entonces ahí tenemos los signos, los intervalos, y entonces, pues de ahí podemos deducir cuando la función es creciente y decreciente, entonces borro esto de aquí abajo, si quieres repasarlo pulso a pausa, entonces, bueno, el primer intervalo que tenemos, desde menos infinito, hasta menos 3, abierto, menos infinito, más infinito, siempre en abierto, menos 3, porque es el punto donde se anula la derivada, aquí pues tenemos, la derivada es positiva, luego la función es creciente, vamos a ponerlo así, simplemente, ya sabemos que es la función f, ahora desde menos 3, hasta menos 1, menos 1, en abierto, porque es un punto que no está en el dominio, menos 3, lo ponemos en abierto, porque es un punto donde la derivada es 0, pues tenemos que la derivada es negativa, luego f es decreciente, ahora desde menos 1, hasta el 1, pues tenemos que la derivada es negativa, luego f es decreciente, y finalmente, en el 1, hasta más infinito, tenemos que f' es positiva, luego la función es creciente, genial, y entonces, bueno, en menos 3, pues observa que la función pasa de creciente a decreciente, por lo tanto, ahí tenemos un máximo relativo, y en menos 1 no está en el dominio, nada, y en el 1, pues la función pasa de decreciente a creciente, luego tenemos que en 1 hay un mínimo relativo, entonces, vamos a ponerlo así, menos 3, y su imagen, pues tenemos ahí un máximo relativo, y en 1 con su imagen, tenemos un mínimo relativo, pero claro, hay que calcular esta coordenada, para tener un punto en la función, la coordenada y, para ello son puntos de la función, hay que sustituir en la función, no en la derivada, son puntos de la función, entonces, en primer lugar, f de menos 3, sustituimos en f la x por 3, menos 3 al cuadrado más 3, partido de menos 3 más 1, esto te queda menos 3 al cuadrado, es 9, más 3 es 12, lo hago directamente, tú lo puedes hacer poco a poco, poco a poco, partido de menos 3 más 1, es menos 2, y 12 entre menos 2, esto te queda menos 6, ya tenemos aquí menos 6, y ahora, en 1, pues, f de 1, sustituimos en f la x por 1, tenemos 1 al cuadrado más 3, partido de 1 más 1, bueno, arriba 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4, partido de 1 más 1, que es 2, 4 entre 2 es 2, tenemos el punto 1, 2, genial, entonces, bueno, ahí tenemos toda la información, nos fijamos en los puntos, solo tenemos 2 puntos de la gráfica, pues, oye, vamos a obtener alguno más, así, pues, obtendremos una representación gráfica aproximada más fiel, y lo que voy a hacer es, tenemos el menos 3 y el 1, pues, tomo un valor más pequeño que menos 3, menor que menos 3, menos 4, un valor entre menos 3 y 1, pues el 0, y uno más grande que 1, pues el 2, entonces, vamos a calcular la imagen, sustituimos en la función, son puntos de la función, f de menos 4, sustituimos en la expresión de f de la x por menos 4, tendremos menos 4 al cuadrado, más 3, partido de menos 4, más 1, esto te queda menos 4 al cuadrado, es 16, más 3, partido de menos 4 más 1, es menos 3, obtenemos, 16 más 3 es 19, partido de menos 3, más entre menos es menos, 19 entre 3, pues, pues, redondeando a la segunda cifra decimal, me queda 6,33, y eso lo ponemos aquí, menos 6,33, ¿vale? Sería menos 6,3 periodo, pero así, pues, perfecto. Ahora, f de 0, sustituimos en f, la x por 0, tendremos 0 al cuadrado más 3, partido de 0 más 1, y esto te queda, pues, 0 al cuadrado es 0 más 3, es 3, partido de 0 más 1, que es 1, 3 entre 1 es 3, lo ponemos aquí, la y es 3, y ahora, f de 2, pues, f de 2, tendremos, sustituimos en f de x, la x por 2, 2 al cuadrado más 3, partido de 2 más 1, esto nos queda, 2 al cuadrado es 4, más 3, partido de 2 más 1, que es 3, 7 partido de 3, esto, pues, te quedaría 2,3 periodo, redondeando la segunda cifra decimal, 2,33, entonces, ponemos aquí esto, genial, entonces, ya ahí tenemos suficientes puntos, aunque, bueno, si hiciéramos más, pues, todavía obtendremos una representación gráfica más fiel, pero en principio no nos piden nada, lo vamos a poner ahí, porque se trata de obtener una representación gráfica aproximada, y, bueno, ahora, más cosas que podemos hacer, pues, mira, tenemos la asíntota oblicua, la asíntota vertical, x igual a menos 1, es una recta vertical, en x igual a menos 1, eso no es problema, pero la asíntota oblicua, pues, sí que convendría representarla gráficamente, y para ello, pues, como es una recta, vamos a obtener dos puntos, igual a x menos 1, entonces, vamos a poner aquí, y igual a x menos 1, pues, damos dos valores a la x, con dos puntos, ya tenemos determinada una recta, pues, por ejemplo, el 0 y el 1, esto es muy fácil, ¿no? para x igual a 0, pues, si sustituimos, obtenemos igual a 0 menos 1, que es menos 1, tenemos el punto 0 menos 1, y para x igual a 1, sustituimos, tenemos igual a x, que es 1 menos 1, esto te queda 0, pues, tenemos aquí eso, 1, 0, y ponemos aquí, pues, para y igual a x menos 1, los puntos, y con esto, pues, ya vamos a pasar a representar gráficamente nuestra función, para ello, dibujamos unos ejes coordenados, y ahora vamos a representar los puntos que tenemos de la gráfica de f de x, tenemos el menos 4, menos 6,33, estaría más o menos por aquí, el menos 3, menos 6, el 0, 3, el 1, 2, y el 2, 2,33, genial. Ahora, representemos las asíntotas, si quieres, en primer lugar, la asíntota oblicua, los puntos de esta que hemos obtenido son el 0 menos 1, y el 1, 0, los unimos con una línea discontinua, y ahí está la asíntota oblicua. Ahora representamos la asíntota vertical, la recta vertical, x igual a menos 1, en x igual a menos 1, una recta vertical, ahí está, y ahora ya pasamos a dibujar la gráfica de la función, teniendo en cuenta todo lo que hemos obtenido, lo hacemos de izquierda a derecha, hasta llegar a menos 3 es creciente, se va despegando poco a poco de la asíntota oblicua, y pasa por estos dos puntos, en menos 3 tenemos un máximo relativo, o sea, ahora vamos para abajo, y nos pegamos a la asíntota vertical, perfecto, ahora la función a partir de x igual a menos 1, sigue siendo decreciente, salimos pegados a la asíntota vertical, y pasamos por estos dos puntos, el 1, 2 es un mínimo relativo, luego ahora vamos hacia arriba, pasamos por este punto, y nos pegamos finalmente a la asíntota oblicua, pues ya tenemos ahí una representación gráfica aproximada, de nuestra función, misión cumplida, espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta, y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad, siempre todo explicado paso a paso, lo entenderás a la perfección, muchas gracias, y hasta pronto. Gracias.